Yo soy como la esperanza De la nada me mantengo Cuando más pobre me encuentro Cuando más orgullo tengo Música Vaya chero pasador Cuando le tiro mi lazo Vaya chero pasador Cuando le tiro mi lazo De gran guardia yo soy No me achico ni agrando Te voy por ahí mi corazón El puesto que le damos tanto Hola amigos del canal Bueno muy contentos Hoy viernes 30 de octubre Va a ser un día muy recordado Por todos los amantes de la pesca Acá en Formosa Nosotros más que felices Ya organizando la salida de pesca de mañana La idea es ir Ir al campo de un amigo Sobre el riacho salado Que sabemos que está bastante bajo Ir a buscar un poco de carnada Porque la verdad Estos días estuvimos Sondeando En las casas De venta de carnada Y lamentablemente No No disponen Con mucho stock Solamente lombrices Y en algunos casos Cascarudo Y tararira Pero bueno Vamos a ir a buscar Blanquilla Para ver si Podemos sacar algún Algún Surubí O algún Picopato Y Por sobre todas las cosas Buscar cangrejo La noche Y probar el otro día Vamos a ir a Colonia Aquino Una Una zona acá cerquita De la ciudad de Formosa Creo que estamos A 20 kilómetros De Colonia Aquino Y Tiene una linda Barranca Unos lindos remansos Buena profundidad de costa Así que bueno Vamos a ir a buscar Pacú Con fruta y cangrejo Y bueno Ojalá Tengamos algunos piques Y podamos Podamos mostrarle Algunas imágenes de pesca Y bueno Mucha Muy agradecido Nuevamente Por toda la gente Que nos apoya Ahora sumamos Nuevo sponsor Que es la Posada del Teicuarí Que está ubicada En el departamento De Ñembucú Paraguay Que es allí Donde Donde se realiza El torneo De la corvina De Emburicá Así que Eternamente agradecido A toda la gente Que nos apoya Y a toda la gente Que se va sumando Y obviamente A nuestros suscriptores Que Por más que no hayamos Subido muchos videos Estos meses La verdad Estábamos bastante Bajoneados Por el tema De la pandemia Y demás Pero ahora bueno A toda esa gente Que nos bancó En este receso Vamos a tratar De darle Las mejores imágenes Y compartir con ustedes Todo el conocimiento Que vamos adquiriendo Día a día Así que un fuerte abrazo Y le dejo Con las imágenes Un abrazo ¡Gracias! 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 la evolución del pacusito me voy a mostrar un poquito le peleaste a veces que grande costeando el pico mayo cantando copla en silencio se vuelve mi alma un quebracho cuando muy triste me siento se me vuelve el alma un quebracho cuando muy triste me siento por el cauce de tu río no puedo encontrar la calma de verlo venir bravío le grito hasta el cielo mi alma de verlo venir bravío le grito hasta el cielo mi alma que lindo es volver a verte y pago te quiero tanto y que cante mi alma chaqueña con sentimiento a mi llano y que el viento norte me traiga en una copla pago en una copla ¡Gracias!